Bueno, saludamos al gerente de neumáticos, Nico, que lo acabamos de ver por aquí delante, uno de los colaboradores. Roberto Suárez, terminando la crono. Juan Ramírez, Alejandro Bolívar, Antonio Rodríguez, Nera Riva, preparados, pisan el acelerador, bandera abajo y empieza la carrera. Juan Ramírez, Nera Riva, en la primera curva. Juan Ramírez, Nera Riva, ha adelantado un puesto desde la segunda posición, ha pasado a la primera. Tenemos a Lozoya en segundo lugar, salía primero y cogiendo segundos de ventaja a Alberto Aznar Vidal. Alberto Aznar en primer lugar le vamos a pasar por delante, Lozoya en segundo lugar. Número 35 va a hacer un adelantamiento espectacular. Con el 35, Juan Ramírez, 31. Vamos a tanto, 37. El 36 de Alejandro Bolívar. Número 32 de Antonio Rodríguez. Bueno, y sigue en primera posición Albert Aznar, sacando segundos, pero sigue muy, muy de cerca Rubén Lozoya con el número 2 desde Valencia. Le sigue el 31, Juan Masantos, número 35 en cuarto lugar. Juan Ramírez, número 36. Alejandro Bolívar, acaba de 33. Antonio Rodríguez y Gustavo Salguedo. Quinto puesto con el 35. Juan Ramírez con el 36. Alejandro Bolívar. Cuarto y quinto puesto. Llegan a curva, llegan a curva, pero se cierra muy bien. El número 35. Y tenemos aquí la cabeza de carrera otra vez, ya haciendo un doblado. Entra la curva. Dos vueltas. Bien. Número 33. Es un doblado, tiene que dejarse pasar por la cabeza de carrera. Ahora acaba de pasar. Y llega a meta, llega a meta en primer lugar Alberto Aznar Vidal. Con el número 38, un aplauso para él. Gil López, automóvil club de Lorca. Ahora comienza la salida. En primer lugar sigue con Susana Ibiza, piloto andaluz. Javier González. Javier González. Javier González. con seis luchas. Segundo, loco expuesto. Tercero, Rubén Manzanares de Norca. Cuarto, Ibiza. Quinto, loco expuesto. Y en séptima posición, Pacor Caracoles. Y su puñado detrás. Coge, seis Ibizas en primera posición, loco expuesto en segunda. Y Rubén Manzanares cogiendo posición, segundo, quito, oco. Marta posición con el número 20. Inicia. Primera posición, invita, posición. Segunda posición, conseja Ibiza. Segunda posición, José Pufa. Segunda posición, nueve Manzanares. Número 71, Javier González, Sea Ibiza. Número 17, José Pufa. Tres posición, Rubén Manzanares. Cuarta posición, José Francisco Benítez. Vamos, Rubén Manzanares ha cogido la segunda posición. De aquí de Norca, un aplauso. Vamos, Rubén. Esta es la posición número 17, José Pufa. Con la quinta posición, sexta y séptima. Se rejuntan aquí un poquito. Javier González en primera posición, vencedor de esta carrera. Segunda posición, Rubén Manzanares. Te salía desde la cuarta. Lecho en la segunda posición. Y en tercero, José Pufa. Esa salida, señores, ¿cómo hemos cambiado las posiciones? José Miguel García Pérez por fuera, por fuera. José Miguel García Pérez coge la primera posición. La pierde otra vez. Te emocionaste, no le he dicho que son unos pilotes excepcionales. No, 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 fue toda la salida. Vamos a cambiar la torna, señores. El primero se ha quedado. Este barrillo era tuyo, suerte, tío. En primera posición, el bombero con gol, GTI, Roberto, que salía en segunda posición. Ha adelantado en la posición. José Miguel García Pérez, que salía en última posición. Va en segunda. Y Abel Marcel bloca en tercera posición. Cuarta posición. Señores, Abel Marcel está buscando la manera de adelantar a José Miguel, pero esto no va a ser fácil. Esto va a ser una dura lucha entre varios pilotos. A ver, Marcelo buscando la posición. Y en primera posición tenemos al bombero Roberto. Segunda posición posición especial. En tercera posición, Marcelo de Valencia. Y en cuarta posición se eliza Juan de Andalucía. Y en primera posición Roberto, el bombero. ¡Vamos! José Miguel García Pérez en segunda posición. Y a ver, Marcelo en tercera posición. Cuarta posición, Juan. A ver, Marcelo, prueba. Y el que te prueba... Pero esto... Seguimos en primera posición. Roberto Juárez no cambia las formas. a la vez Marcelo se va chuchando. Y se va chuchando. A ver, Marcelo. ¡A ver, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! Roberto Suárez Primera posición Gana esta carrera Un aplauso Una posición a ver más tres Y avería de motor bajo A González, que lástima Iba a quedar en tercera posición Quítate del coche por favor Ya déjate, gracias José Miguel ahora En tercera posición Su pequeña avería Pero que está extraviando Un aplauso Bueno, en breve vamos a comenzar con la entrega de trofeos Que será aquí en el recinto Gracias al público, gente y demás Compañía, Cruz Roja, Protección Civil ¿Qué es la pasadivisa? ¿Qué es la pasadivisa? ¿Qué es la pasadivisa? Saca los sonidos puestos y la llanta He ido a ver la rueda y todo A mí me ha gustado ¿Qué es la pasadivisa? 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 ¿Qué es la pasadivisa?